El ministro de Economía está entregado a un frenesí de apuesta permanente en el cual intenta doblarle el brazo al mercado sin tener reservas en el Banco Central. Es algo que muchos le admiran porque le felicitan ese talento de trader, eso que él lo hizo hacerse millonario en el Deutsche Bank, en el JP Morgan, luego con su propia financiera boutique que asesoraba a muchas empresas argentinas, que trabajaba con muchos bancos, que me imagino que están teniendo en cuenta todas las restricciones a la hora de dialogar con un funcionario que trabajó para ellos hasta hace muy poco tiempo. Me imagino que él también está respetando todas las restricciones que tienen los funcionarios para intervenir en negocios vinculados a empresas con las cuales trabajó. Pero ese talento es un talento que en el gobierno de Macri, Macri destacaba como el de un Messi, el Messi de las finanzas. Y el Messi de las finanzas en aquella gestión terminó eyectado del avión en pleno movimiento cuando se nos hicieron crema los ingresos a todos por una mega devaluación que es como si hoy se fuera el dólar de repente a 2.000 pesos y después a 3.000 en el oficial, estoy diciendo. O sea, una catástrofe. A Caputo le pasó exactamente eso después de que los mercados súbitamente empezaron a darle la espalda allá por finales de 2017, incluso después de que había ganado Mauricio Macri las elecciones de medio término. Y en este momento la apuesta de Javier Milei es al mismo Caputo que volvió, volvió recargado, volvió con una audacia todavía mayor que la de entonces y que apuesta ahora a un esquema en el cual la inflación baje por la recesión descomunal que sacude al mercado interno y el dólar baje por intervenciones que está llevando adelante en el mercado financiero que implican un dólar subsidiado para ese mercado, un dólar ciento y pico de pesos más barato que lo que venden las cuevas a cualquier ahorrista que va y compra Blue. Y a la vez un esquema de patas muy cortas en términos de reservas porque mantener el cepo hace que no le quieran vender los exportadores la parte de la cosecha que está retenida desde hace ya meses y que fue cosechada desde principios de marzo en adelante. Bueno, ese esquema, digo que tiene patas cortas porque también cae la recaudación. Vamos a detallar en un ratito cuánto, pero volvió a caer más del 10% y si uno toma la recaudación quitando los impuestos vinculados al comercio exterior, sobre todo el impuesto país, que el mes que viene supuestamente ya van a rebajar y que en diciembre van a eliminar, bueno, la recaudación se resiente muchísimo. Es más, el superávit del que se jacta Caputo se convierte en déficit si uno no tuviera en cuenta esos impuestos que el gobierno ya prometió que va a restringir desde septiembre y luego levantar en enero. Claro, la corrida hacia adelante es una corrida con una zanahoria, que es la que Milley y Caputo se ponen mutuamente. Yo no sé si Caputo se lo plantea a Milley como objetivo para convencerlo de las medidas que lleva adelante, para convencerlo que no son un fracaso cada una de las medidas que después emparcha con la siguiente, como viene pasando en estos últimos dos meses. Pero lo concreto es que en materia de reservas, si mantiene esta política, que es lo que les dijo a los bolseros que va a hacer en la reunión que tuvo con ellos esta semana, bueno, si mantiene esta política puede sostener el dólar paralelo en este precio de oferta por tiempo limitado en el mercado financiero, pero al costo de hundirse en un terreno de reservas negativas parecido al que tenía Sergio Massa. Menos 10.000 millones de dólares en términos netos va a tener el central en un par de meses si sigue sacrificando reservas como a este ritmo viene haciendo. Bueno, la zanahoria que se ponen por delante los del Ministerio de Economía y el propio presidente, bueno, es la zanahoria de que Donald Trump gane las elecciones y le dé de vuelta una montaña de guita al gobierno argentino como hizo en su momento Trump con Macri. Pero ayer habló un asesor de Donald Trump que ocupaba un rol clave en el Fondo Monetario, en aquel momento era el director por Estados Unidos en el Fondo Monetario, y que después fue presidente del BID a principios de la pandemia hasta que terminó eyectado por un escándalo de abuso de poder en una relación con una compañera de trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Se llama Mauricio Claver Carone. Yo lo he mencionado acá muchas veces, es un tipo importante en el establishment republicano, sobre todo en el mundo cercano a Donald Trump. Bueno, este hombre Claver Carone le dio una entrevista a El Observador, a un sitio que tiene a una persona apostada en Estados Unidos, que es un colega que yo respeto mucho, que laburaba con nosotros, que es Ignacio Fidanza, perdón, Andrés Fidanza. Bueno, lo que consiguió El Observador fue una declaración fortísima de Claver Carone. Dice Carone. Dice Carone. Hace un año comenté que la peor circunstancia que podía existir para Argentina era que la gestión de la salida de la crisis económica se basara en pedir más dinero al FMI. Y efectivamente aquí estamos. La única solución parece ser pedir más dinero al fondo. Es tiempo perdido. Sigue Carone. Lo que estamos viendo es un equipo que básicamente está trabajando a nivel doméstico en políticas peronistas, de reforzar el peso argentino, de seguir buscando maneras de gastar reservas para reforzar el peso en vez de ir por la liberalización de la que tanto habló Milley en las elecciones. Y sigue. Desafortunadamente ha estado gobernando con políticas peronistas y personas de trayectoria peronista. Estamos viendo más de lo mismo y la situación económica se está convirtiendo en insostenible para el pueblo. Milley en el exterior habla extraordinario, pero en las conferencias internacionales habla como un verdadero liberal ortodoxo. Pero domésticamente tiene un equipo que está gobernando como peronista. Bueno, ayer el presidente salió a responderle enojado a la noche a este antiguo asesor de Donald Trump. Le dijo que le tiene bronca a Guillermo Francos y que por eso, como le tiene bronca a Guillermo Francos, está diciendo estas cosas de su gobierno. Claro, es cierto que le tiene bronca, Carone, a Guillermo Francos, pero le tienes bronca porque Francos era un fusiario peronista. Francos era el delegado de Alberto Fernández en el BID y votó por su destitución como presidente del BID cuando estalló aquel escándalo de abuso de poder en el organismo que tiene sede en Washington. ¿Por qué Francos votó en contra? Bueno, porque en aquel momento lo mandó masa. Pero también porque él había llegado a su cargo de la mano de Gustavo Vélez. Y Gustavo Vélez había querido ser él el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en vez de Mauricio Claver Carone, que le ganó. Claro, siempre el BID era presidido por un latinoamericano. Es raro que siendo un organismo que financia a Estados Unidos para intervenir en América Latina lo presida directamente un norteamericano. Lo que pasa es que Mauricio Claver Carone está medio en el medio porque viene de una familia cubana y es ciudadano yanqui. No sé, creo que es nacido ya yanqui, pero en cualquier caso fue director siempre por Estados Unidos en los lugares donde intervino. Ahora, el entuerto plantea una gran pregunta porque Carone lo dice muy claramente. Carone dice, che, ustedes esperan que si gana Donald Trump inmediatamente le dé dinero a Caputo, le dé dinero a Macri. Pero no, dice. Lástima que no tengo el audio porque publicaron solo el texto, ¿no? Dice, hay que recordar que mi ley no es Macri. Macri tenía una relación de más de 30 años con Trump. Trump fue socio de Franco, el padre de Mauricio. Había una confianza y una relación de más de 30 años. Claro, lo de Macri con Trump es cierto. Era una afinidad que se había manifestado en muchos otros ámbitos. Macri se había sacado fotos con Trump, había tenido reuniones con él, con la gorrita de Make America Great Again. Lo había recibido incluso al presidente norteamericano. Acá lo que hay es una relación prácticamente de cholulismo. Le dice al observador, este mismo, Claver Carone. Le dice, aunque haya respeto mutuo, ni Bolsonaro ni Milley hablan inglés. Así que van a tardar más tiempo todavía en crear esa confianza y esa relación. Bueno, hay una advertencia planteada desde el corazón del Partido Republicano. Desde el corazón de ese pequeño dispositivo que rodeó a Donald Trump y que en aquel momento les dio a Caputo y a Macri la posibilidad de acceder al crédito más grande de la historia del organismo hasta entonces. Ahora, ese mismo rincón del Partido Republicano dice que capaz no es tan así. Y si están acelerando a toda velocidad hacia un destino soñado que no existe, y si están huyendo para adelante, pero adelante lo único que hay es un precipicio, preguntas que uno se hace un viernes de calor de agosto.